Le des más, viene González y va Romero y marca Botinelli, aguantó bien Silvio, la lleva por aquel sector ahora Carranza, traslada a ese hombre de Chicago, que bien que la hizo, centro de Carranza va Regueiro, aquí está, remote González, gol, gol, Regueiro, gol, sí, 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 de la luz, gol, gol, de la luz, Regueiro, se quedó la defensa de San Lorenzo, llegó el uruguayo, llegó Regueiro, 30 minutos, primera parte, gana el granate, así, Mario Regueiro, solo fuera de la área, Ramírez y Ortigosa, todo la luz defiende, el resto de San Lorenzo va, le pegó Méndez, va Botinelli, ahí está Botinelli, el rebote va Sigliotti, Marquezine en la línea, Balbi antes, se lo perdió San Lorenzo primero, salvo Balbi, después, después se la quedó Marquezine, Fernando. Se mete muy atrás Lanús, está decidido, va a aguantar el partido, el conjunto de Schurrer.